Estás en... En Pantalla Llega por fin a la pantalla grande Spider-Man Regreso a Casa, el ingreso oficial del Hombre Araña al universo cinematográfico de Marvel. La película está situada luego de los eventos de Capitán América Civil War. Esta vez, Peter Parker regresa a New Jersey y se encuentra bajo la tutoría de Tony Stark. El héroe arácnido tendrá que tratar de lidiar siendo un joven normal y ser un superhéroe. Tom Holland fue seleccionado porque, gracias a sus capacidades físicas de practicar parkour y gimnasia, le dieron la posibilidad de hacer muchas de las escenas donde físicamente tenía que ser exigido para interpretar a Spider-Man. Si eres fan de Spider-Man, debes de ver esta película, pues la crítica dice que es la mejor hasta el momento del Hombre Araña. Netflix presenta el primer trailer oficial de Death Note, la nueva adaptación del legendario anime. Se estrena el 25 de agosto y desafortunadamente está muy cambiada a lo que conocemos los fans. Esperemos que no sea un desastre. Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart y Jack Black protagonizan la nueva versión de Jumanji. Se acaba de estrenar su trailer y nos muestra que en esta ocasión ya no será un juego de mesa, sino un videojuego y los personajes principales estarán dentro de él. Marvel Televisión y ABC presentan el primer trailer oficial de Inhumans, una producción muy arriesgada pues es la primera en filmarse en cámara IMAX. Desafortunadamente, lo que vimos los fans fue desastroso y los efectos especiales dejan muchísimo que desear. Se estrenó el trailer de The Great Showman, una película protagonizada por Hugh Jackman y Zac Efron, que nos contará en un musical la vida de P.T. Bonham, el creador de uno de los circos más importantes del mundo. Las mamás más irreverentes del cine han regresado. Mila Kunix y compañía vuelven en la secuela de Bad Months Christmas, una película que nos contará cómo estas mamás se dan cuenta que sin ellas la Navidad no es igual. Dale like, comparte y suscríbete a nuestras redes sociales. Esto fue En Pantalla. Nos vemos en la próxima.